El amo de los ocho ángulos, Octagón, acudió a la Junta de Conciliación y Albitraje del Distrito Federal para presentar una querella ante la empresa a la cual formó parte del elenco estelar durante más de 20 años. ¿Cuál es el motivo de la querella? Un despido y justificado por parte de AAA. Y como tengo 22 años desde esa empresa, yo creo que no es justo que me despida de la empresa. Entonces vengo a exigir en medio de las leyes lo que me corresponde por ley. ¿Se habló con la empresa donde anteriormente laborabas o no hubo ningún acercamiento? Digo, por lo cual ya vienes aquí. No, vengo directo, sí. No hay ningún trato. Se trata mal al luchador, se trata mal. Nosotros somos la materia prima, ellos no hacen caso. Bueno, entonces vamos a hacerlo por la vía legal. Yo creo que es lo más correcto. ¿Y qué decirle a la gente de Telefórmula que sabe que no solamente es tu caso, sino ya ha incurrido esta empresa en varios casos con tus compañeros de profesión? Bueno, yo creo que los compañeros deben de alzar la voz. Ya se dieron cuenta, estoy predicando con el ejemplo. Estoy viendo por mí, que se den cuenta que sí se puede hacer algo más. Que no nada más es que te despidan, nada más porque ellos dicen, te de una patada en el trasero y ya. No, yo creo que por eso hay leyes. Y las leyes, ahorita venimos con las leyes. Y nada más exigir lo que te corresponde por ley. Yo tengo 22 años en esa empresa y no me pueden dar una patada en el trasero. Yo creo que me deben mucho más porque yo hice esa empresa con Toyo Peña. Y ahorita en la actualidad resulta que yo ya no, yo soy el estandarte, soy el ícono de AAA cuando les conviene, ¿no? Ya estoy cansado de todo eso. Gracias, Octavio. A ti, brother. En este día donde Octagon presentó una querella ante la empresa donde militó por más de 20 años, Fuerza Guerrera, te encontramos aquí afuera. ¿Cuál es el motivo de tu paso, tu espera aquí? Bueno, mi presencia aquí se debe básicamente en apoyo al compañero Octagon porque él es parte del grupo de leyendas. Como bien lo sabes, él participa con nosotros en los eventos y es el momento de no dejar solos a los compañeros. Mi rivalidad con él arriba del ring va a seguir y lo voy a retirar y lo voy a desenmascarar. Pero este es un paso importante para que los compañeros que se han sentido agraviados, que se han sentido lastimados por esta empresa que realmente solo se burla de la lucha libre y de los compañeros, yo creo que es el momento de darle mi apoyo a Octagon en este momento como persona, como compañero. Es mi labor porque además AAA se burla de los compañeros, se burla de la gente, incluso mi hijo. Yo me salí sin hacer escándalos, sin hacer demandas porque no quería dejarle un problema a mi hijo. Pero desgraciadamente a mi hijo lo golpearon, se desquitaron con él mi salida con ellos. Y yo creo que eso no se vale, y eso lo pueden hacer y lo pueden hacer con muchos compañeros. Aquí saliendo Octagon del juzgado, ¿Octagon bajo qué términos fue? No, todo muy bien, o sea ya metimos la demanda, la gente debe de saber las injusticias que está haciendo la AAA. Yo creo que hasta aquí ya nos cansamos de todas las injusticias. Y yo soy la primera persona, sí, que mete, que habla, que levanta la voz. Y espero que toda la gente que me está escuchando, que son mis compañeros, se junten con mucho gusto y podemos hacer algo muy grande. Puede ser un parteaguas en la historia de la lucha libre, tú como referente. Y el hecho de que muchos luchadores ya a esta salida de los juzgados te venga a apoyar. Inclusive Fuerza Guerrera, que dentro del cuadrilátero hay una rivalidad añeja, pero fuera de ella habla del gesto noble del luchador que te apoya. Bueno, yo creo que Fuerza Guerrera es una persona que empezó con nosotros en la AAA. Él sabe de las circunstancias y de los pormenores que ha habido con la AAA. Él es una de las personas afectadas también, porque también el señor Fuerza Guerrera lo corrieron. Y muchos compañeros que los han corrido y que no han podido levantar la voz, yo creo que es el momento. Si tú, como tú dices, soy en parteaguas, sí, pero vengo yo personalmente, sí, y que la gente que me está viendo, los compañeros que me están viendo, se junten conmigo y vas a ver que vamos a hacer algo muy grande. Y finalmente decirle a la gente que nos ve en la comodidad de su hogar, el hecho de que se está haciendo por tu parte, que se aplique la justicia expedita y pronta, como lo marca la ley. Yo nada más estoy pidiendo que la ley haga su trabajo. Yo vengo a exigir lo que a mí me corresponde, como trabajador, que estuve 22 años dentro de la AAA, únicamente que las leyes, sí, me den lo que me corresponde, sí, el retiro que me corresponde, porque nada más te dan una patada y ya, no, y eso no es justo. Yo hice AAA con Toño Peña hace 22 años y me parece injusto, sí, que la gente, sí, haga lo que quiera. Y bueno, Octagón, nos podrías mostrar la, pues, el documento, por lo cual, pues, ya finalmente, pues, tú ya acudiste a los juzgados y lo presentas ante las cámaras. Aquí está presentada la demanda ante las cámaras, sí, se acabaron las injusticias que está haciendo la AAA con los compañeros y conmigo. Sí, es el momento de que levantemos la voz y no nos quedemos callados, es el momento que la gente y que la AAA, que Marisela, Joaquín Roldán y Dorian, respondan a todas las anomalías que han hecho en AAA con nosotros. Nosotros somos la materia prima y ya estamos cansados de todas esas injusticias y este es el momento y aquí está, sí, para que se den cuenta que sí podemos hacer muchas cosas, compañeros. Y este es el principio de algo muy grande y no nos vamos a quedar. Aquí está mi compadre, el licenciado Alfredo Menéndez, que es el encargado de todo el despacho y que es a donde tope, a donde tope. Si ellos quieren pleito, pleito a donde quieran, ahí vamos a estar presentes, a donde tope. Gracias, Octagón. Licenciado, nada más comentarnos cuál ha sido, pues, el procedimiento y en qué es lo que va a parar esta demanda de Octagón a la empresa a la cual participó por 20 años. Bueno, venimos hoy ante esta autoridad para demandar precisamente un despido injustificado por parte de la AAA. Es una junta donde la Junta de Constitución y Arbitraje tendrá que decidir la procedencia o no de esta demanda. Creo que después de 22 años de trabajar como luchador profesional a un patrón, se tienen muchos derechos, derechos que no son reconocidos por AAA y que, bueno, ante esta autoridad venimos a hacer valer estos derechos. ¿Hay alguna fecha para la cual se vengan los juzgados o nada más se esperará lo que dictamine el juez? La misma Junta de Constitución y Arbitraje nos va a dictar las fechas para venirnos a presentarnos y nosotros se los haremos a ver con mucho gusto a todos los medios de comunicación. Gracias. A la orden. Bueno, amigos de Telefórmula, estamos con dos íconos de la lucha libre, Octagón y Fuerza Guerrera, que son rivales a cérrimos añejos dentro del cuadrilátero, pero fuera de ello se ve la hermandad y el gesto humano. Octagón, antes que nada, ¿qué opinas del apoyo de los compañeros? Como siempre, muchas gracias. Fuerza Guerrera y yo empezamos esto hace muchos años en el sindicato. También queremos que nos aclaren todas esas anomalías que nos quedaron. Ese dinero que era de nuestros compañeros, queremos saber a dónde quedó ese dinero también del sindicato cuando le hicimos Fuerza Guerrera y un servidor. Y tantas cosas que les podemos seguir pidiendo, tanto a Maricela, a Joaquín Roldán y a Dorian, el que ya estamos cansados de todas esas injusticias y que es el momento de que nosotros ahorita que estamos levantando la voz, ese es el principio de algo muy grande que les va a pasar. Y bueno, dicen que las empresas se hacen gracias a la gente que pertenece. Ustedes hicieron grande a esa empresa por más de 20 años. Y bueno, ¿qué es lo que procede con este apoyo? ¿Lo que se pretende hacer ya este movimiento ahora con Octagón levantando esta querella ante esta empresa? Bueno, yo creo que es el principio. Ha habido otras querellas, pero los han comprado, los han comprado con mentiras. Incluso mi hijo los demandó y le prometieron un contrato. Lo habían golpeado. Y todas esas injusticias es por lo que estamos peleando. Ahora, yo quiero aclarar algo muy importante. Octagón es mi rival arriba del ring, pero compañero y como forma parte de Leyendas, por eso estamos aquí en el apoyo. Como ser humano yo creo que merece respeto y merece todos sus derechos. Entonces, eso es lo que estamos peleando aquí. Y nuestra rivalidad no va a acabar. Yo creo que en lugar de que pierda aquí en una junta, en una mesa, su máscara y todo lo que por derecho le pertenece toda la vida, porque él fue materia prima igual que yo, igual que muchos otros compañeros, no creo que sea justo que lo pierda en una mesa. Pero arriba del ring, nuestra rivalidad sigue y su máscara es para mí. ¿Qué opinas, Octagón, respecto a las palabras de Fuerza Guerrera? Ya lo escuchaste, en el terreno deportivo es otra cosa, pero a nivel particular es otro del gesto humano de fuerza. Como te lo vuelvo a repetir, siempre hemos estado, en lo que es cuestión de defender a los compañeros, siempre hemos estado unidos. Teníamos el sindicato, no supimos a dónde quedaron muchas cosas. Bueno, por eso ahora exigimos, levantamos la voz, exigimos. Aquí está la primera demanda de muchas más que les van a llegar. Y espero que, a ver qué quiero, a ver qué van a responder a lo que estamos haciendo. Bueno, a ver si es cierto, sí, porque aquí no vamos a parar, hasta donde tope vamos a llevar las consecuencias. Y quiero saber qué van a decir ellos. Gracias. Escuchamos las declaraciones de Octagón y Fuerza Guerrera respecto a esta querella que ha hecho el amo de los ocho ángulos respecto a lo que trabajó durante más de 20 años durante la empresa, la cual formó parte y la hizo grande. Informó para Telefórmula, Alfredo Cocolexi. ¡Gracias! ¡Gracias!